señores de regreso nuevamente al canal su servidor con parker quien les habla y hemos regresado después de muchos tiempos la última vez que creo que hice un vídeo tengo un vídeo hace como 12 días y guarda en privado nunca lo subí era revisando la habilidad de jackie tenemos 40.000 rubia ahora tenemos 54.000 fui tentado prácticamente me faltó poco por tirar por el akira yuki pero al final me arrepentí porque siento que ya faltan pocos días para que se acabe la colaboración y vamos a ver qué personaje y ex va a venir luego no sé no he revisado todavía si ya fue que buscaron al kyo o lo van a buscar después que se acaba este banner eso está en el foro eso lo vamos a ver más tarde con calma no esté no la persona que íbamos a revisar las personas que íbamos a revisar es señores el rubal caremasilla que al final resultó ser un excelente personaje incluso mucho mejor que el kinkawa es de coste 70 el elemento amarillo ofensivo su habilidad de líder dice que aumenta el daño 30 por ciento el ataque del equipo un 20 por ciento y el daño de los ataques básicos un 20 por ciento y el daño de la habilidad activa ok de coste 70 su leyenda creo que la misma leyenda que la de rugal lugar fue la oficina de la cop 14 maneja todo el mercado negro intentó reunir a los luchadores más famosos del mundo para añadirlo a la colección de estatua de estatuas rugal es un soberbico luchador luchar se le da también que una vez aniquiló el solo a 50 mercenarios élite de hater ok trae un hábil peleador no especifica muchas cosas sobre su leyenda seguimos viendo tiene vínculo con estilo único el akira yuki estilo original dice que a obeste el ataque 15 por ciento aumentó sin un el daño crítico un 20 por ciento con los puntos de salud al 70 por ciento más disminuir los tiempos recuperación de la habilidad en un segundo da lo mismo con sara estilo original y a lo mismo con kinkawa estilo original tiene también habilidad con un balco 15 refinamiento de técnica obtiene un 4 por ciento de poder al eliminar a un enemigo obtiene un 20 por ciento de poder al comienzo de la fase y obtener un 10 por ciento de poder al usar un movimiento definitivo refinamiento de técnica lo mismo da con un lugar de la 94 porque lo trae que no son de que un jugado la gran cosa pero ok seguimos viendo sus habilidades el núcleo 50 de 3 rugal tiene autodestrucción quizá el ruga que está a punto de tocar el botón para autodestruirse necesita 5 mp para utilizar esto se puede usar a recibir un ataque solo de pie en el aire o al noquear reinicia los tiempos recuperación de las habilidades activas con sus solo para jugador contra jce dice infligen un daño adicional equivalente a prácticamente 100 mil por ciento del ataque a todos los enemigos y el propio personaje solo jugador contra jugador elimina todas las ventajas propias y de todos los enemigos además infligen un daño equivalente a un diez mil por ciento del ataque a todos los enemigos y al propio personaje por eso que este lugar tiene la habilidad que se hace war war y se recupera el mismo se va agiliando y se llena prácticamente toda la vida de nuevo es una habilidad de núcleo pasivo ahora la vamos a le estamos leyendo en reversa barrera dimensional infligen esta es la que tiene el akira estilo original necesita da infligen daño equivalente a un 22 mil por ciento la tengo un enemigo necesitas tres barras de poder para utilizar esto se opusera al recibir un ataque solo de pie en el aire o al noquear hoy obviamente la autodestrucción es lo mejor la construcción es una aberración tiene el despertar o la kaiser infligen daño equivalente a un mil 259 por ciento el ataque un enemigo aumentó 100 por ciento el daño que recibe el objetivo durante 15 segundos al golpear con una habilidad de un objetivo con los puntos de salud al 50 por ciento menos aumenta un 800 por ciento el ataque propio durante 15 segundos al acertar con una habilidad a un objetivo con los puntos de salud al 50 por ciento o más se aumenta bastante el ataque aumentó un 800 por ciento el ataque propio pero sólo el propio durante 15 segundos al acertar con una habilidad no está mal presa divina prensa divina que es el agarre que te lleva para la esquina infligen daño equivalente a un mil 299 por ciento el ataque un enemigo se puso a recibir un ataque solo de pie en el aire si el objetivo sufre quemadura frío veneno conmoción hemorragia u oscuridad infligen a todos los enemigos un daño adicional equivalente a un 10 mil por ciento el ataque propio por cada uno de estos efectos aceptada con una habilidad con un 10 por ciento de probabilidad de reiniciar el tiempo de recuperación de prensa divina por cada efecto sobre el enemigo o sea que él puede ir prácticamente en conjunto con cómo es que se llamar aquí la yuki no como se llama ya aquí sara sala sara la normal la del segundo vale ya causa un poco donde está también barrera oscura infligen daño equivalente a un mil 219 por ciento del ataque con enemigos se puede usar a recibir un ataque solo de pie en el aire obtiene hiper armadura super armadura inmunidad al daño durante cuatro segundos reduce un 90 por ciento la defensa del objetivo durante 15 segundos al golpear con una habilidad a un objetivo con los puntos de salud al 50 por ciento menos aumento 500 por ciento el daño de tus habilidades activas durante 5 durante 15 segundos al golpear con una habilidad a un objetivo con los puntos de salud al 50 por ciento menos ya está admitido el rural y sinceramente si me lo habían dicho lo que no lo dijo el maestro césar no dijo que el rural era superior a al fincagua estaba mucho mejor corte genocida y ex mi fin daño equivalente a un 2017 por ciento de todo el ataque a todos los enemigos necesitas tres barras de poder para utilizar esto obtiene hiper armadura superismo super armadura inmunidad al daño durante cinco segundos cuando finaliza la habilidad cosa que después de hacer esta habilidad él tiene hiper armadura eso es bien raro no había visto un jugador que tuviera algo así inflige a todos los enemigos un daño adicional equivalente a un 50 mil por ciento si 50 mil 50 mil por ciento del ataque propio por cada efecto de quemadura fría en veneno conmoción hemorragia u oscuridad del objetivo seguidamente elimina su quemadura frío veneno y conmoción hemorragia u oscuridad y está buenísimo regreso al infierno inflige daño equivalente a un 2610 por ciento del ataque con enemigo necesita tres barras de poder para utilizar esto y ya las otras son las las antiguas y en su habilidad de striker dice que da aumento un 15 por ciento el ataque todos los luchadores del equipo durante 10 segundos con el uso aplica al azar un efecto de quemadura frío veneno conmoción hemorragia y oscuridad equivalente a un 100 por ciento del ataque sobre todo los enemigos cada un segundo durante 10 segundos pero menos luz estrella obviamente pero ya los efectos que están buenísimos 30 por ciento aumentó el medidor de poder 2.4 aumentó la tasa de crítico mil 50 aumentos de ataque 3.150 de aumento de los puntos de salud 8 por ciento aumento de daño de ataque habilidad de golpe aumenta el daño un 24 por ciento en un golpe crítico regreso del infierno nivel 3 dice inmune al aturdimiento la congelación el miedo la petrificación aplica al azar un efecto de quemadura frío veneno conmoción y oscuridad equivalente a un 1000 por ciento del ataque sobre el objetivo cada un segundo durante 10 segundos inflina todos los enemigos un daño adicional equivalente a un 100 por ciento el ataque por cada efecto de quemadura frío veneno conmoción y oscuridad al golpear con una habilidad ya esto cuando se activa lo mejor es tira especial porque la especial es lo que lo que realmente va a hacer que quite bastante y la otra habilidad en la definición misma de inmortalidad obtiene la definición misma de la inmortalidad obtiene inmunidad al daño durante 5 segundos y recupera un 2 por ciento en los puntos de salud cada cero punto segundo durante 5 segundos con los puntos de salud al 1 por ciento menos tiempo recuperación 30 segundos reduce un 50 por ciento del daño recibido con los puntos de salud el 50 por ciento o más poli polígonos afilados si el efecto del equipo poligonal está activo e inflija el objetivo un daño adicional equivalente a un 100 por ciento del ataque al recibir un ataque ok seguimos viendo vamos a ver ahora ya la habilidad del lugar el lugar ya todo el mundo lo debe tener mínimo en fase 4 hay personas que ya lo tienen en fase 5 pero si usted le falta y no es pay to win un fase 4 no está mal hola kaiser es su primera habilidad la segunda habilidad del escudo a no presa divina la que te lleva hasta la esquina y esa la queda hiper armadura la otra es barrera de la oscuridad la especial del corte genocida y esta es la que hay pero armadura y dice la que se usa cuando se activan las habilidades complementarias del que son el frío veneno la hemorragia la convoción y la oscuridad ok y su vida en propia el regreso al infierno que el auto destrucción no está mal el rubal se gira bastante el sol cuando está a punto de caer eso ayuda bastante en los dubión que hay que pasar a lo que no lo han pasado así que nada señores ya esto es todo el parte de este vídeo yo lo recomiendo igual para todo mundo está gratis así que nos vemos en un próximo vídeo